Le estaremos reflejando esta importante actividad que se ha llevado a cabo en el Colegio Humboldt Uniloyola. Bienvenidos. Vamos a ver unos videos. Después de ver estos videos vamos a interactuar y después vamos a hablar y me van a decir qué les ha parecido y qué opinan de este video. El video me pareció muy duro. Ver tantos animales maltratados de esa manera te llega al corazón y te hace pensar qué estamos haciendo. ¿Y cómo crees que se puede frenar esto? Yo creo que tomando conciencia y haciendo planes contra estas personas. En la naturaleza, por ejemplo, ahorita le escuchamos a la señorita plantando árboles. Y a mí el video me pareció muy real. Tiene imágenes muy fuertes, pero son imágenes que podemos ver día a día en nuestra sociedad porque hay mucho maltratado a los animales. En sí a los seres vivos. Y nuestro planeta ya tiene un muy, muy corto tiempo de vida debido al cambio climático y la contaminación que hace el hombre. Bueno, yo pienso que la mejor forma de luchar contra esto es que la gente tome conciencia, ¿no? Dando a conocer el tema del medio ambiente y del cambio climático y de que nuestro mundo puede llegar a nuestro fin más antes de lo que pensamos. Y yo pienso que el video sí puede ser un poco fuerte para muchas personas, pero todos tienen que ver qué es la realidad y qué es lo que realmente está pasando en el mundo. Y me parecería buena idea que videos así y tal vez si se puede un poco más fuerte se hagan viral en todo el mundo para que la gente en serio tome conciencia y, o sea, piense que no está haciendo lo correcto y intentemos mejorar el mundo. Y el video a mí me parece súper duro porque muestra imágenes muy, o sea, que te llegan, ¿no? La idea de esto es empezar a trabajar. Ustedes sabían que se tiene previsto, según científicos, y no es un científico, ni dos, ni tres, son varios científicos de todo el mundo que vienen realizando una serie de estudios, pero ya hace bastantes años, y señalaron que para el año 2050 se tiene calculado que en los océanos va a haber más plástico que peces. Si el ser humano continúa practicando las mismas acciones que atentan contra la naturaleza, en 2050 los mares tendrán más plástico que peces. Los datos son verdaderamente alarmantes y aunque parezca un guión de ciencia ficción, esta es la realidad. Estos datos fueron publicados en el estudio La Nueva Economía de los Plásticos, que tiene como objetivo evaluar los puntos débiles del sistema de producción, consumo y reciclaje de los plásticos, cuya producción se ha multiplicado por 10 en el último medio siglo. Dicho crecimiento del plástico trae profundos daños ambientales y sociales. El video me pareció bonito porque demuestra que si nosotros no tratamos mal a los animales, no nos van a tratar de mala forma. Si cuidamos, nos van a agarrar cariño. Un poco pareció que sí existía el amor entre las relaciones, pero no parece tanto, parece más afecto que siente un dueño por su animal, o como que lo tratara como a un parte de él. Pero las personas no piensan así algunas, digamos, tratan de forma diferente, o ni siquiera las personas piensan concientizar porque ni siquiera ellos mismos se pueden cuidar, o a la persona que les encarga, digamos, su mamá, su papá, así. Bueno, yo pienso que tenemos que ver muchos aspectos en lo que significa el medio ambiente, los animales, y que también tenemos que ver la realidad y también lo que deberíamos hacer, ¿no? Son dos extremos los cuales tenemos que conectarlos para así lograr concientizar a la población, lograr aprender más nosotros, informarnos más al respecto y así hacer de nuestro mundo un lugar mejor, ¿no? porque finalmente es el hogar de todos. Bueno, yo pienso que el video es muy bueno, en modo de que podemos mejorar el mundo ayudando a los animales, también plantando plantas, y bueno, si nosotros damos algo bien, recibimos algo bien, ¿no? Este es mi punto de vista. Chicos, ¡que viva la población San Marano! Y para conocer un poco más sobre la trayectoria, la cantidad de estudiantes que tiene la unidad educativa Humboldt Uni Loyola, nos encontramos con la directora de este establecimiento educativo, a quien le doy la cordial bienvenida, es un gusto tenerla con nosotros, ¿su nombre? Soy la licenciada Sandra Salinas Ferrufino, directora de la unidad educativa Humboldt Uni Loyola, un gusto tenerlos acá presentes. ¿Cuál es el BCP que tiene el colegio? Nuestro BCP es Mejorando Hábitos Alimenticios para Vivir Bien, estamos trabajando en incorporar en nuestros estudiantes hábitos que les permitan tener una salud integral. ¿Resultados positivos? Sí, sí, realmente excelentes resultados. Tenemos un kiosco, por ejemplo, que vende puro productos nutritivos, galletas de avena, por ejemplo, yogur, ensalada de frutas. Hemos incorporado esto por la necesidad que hay de nuestra población en este tipo de consumo. ¿Cuántos estudiantes tiene actualmente todo el establecimiento educativo? El colegio tiene 600 estudiantes aproximadamente. ¿Qué le parece esta actividad como canal, como había ya la televisión en Lado Verde, que estemos interactuando con los estudiantes para dar a conocer y, por supuesto, también para poder concientizar a cada uno de los ciudadanos sobre el cuidado del medio ambiente y de los animales? Bueno, a mí me parece una actividad muy importante, puesto que genera en nuestros estudiantes una conciencia crítica de cómo está nuestro país hoy en día, cómo está nuestra naturaleza, cuánto hace el ser humano en cuanto a destruir o construir nuestra querida tierra, ¿no es cierto?, con todos los elementos que tenemos. Bolivia es un país tan rico, pero lastimosamente, tal vez, en conservar nuestros recursos, estamos todavía atrasados y debemos mejorar en ese aspecto. Por eso es que esta labor que ustedes hacen me parece excelente para todas las promociones, no solo de nuestro colegio, sino de todos los colegios. Es importante concientizar, yo vi que a los estudiantes les gustó mucho la actividad, ellos aplaudieron bastante el video que vieron y creo que esta actividad va a ser muy reflexiva para ellos y va a ser una actividad que los va a motivar a hacer nuevas cosas por nuestro país y por nuestro medio ambiente. Bueno, en primer lugar, creo que la educación es la base para que el ser humano crezca. Estudien, fórmense y cuiden nuestra hermosa naturaleza, amemos nuestra tierra. Bolivia es un país, como les digo, maravilloso y si nosotros nos comprometemos con nuestro país, con el mundo en general, vamos a hacer mucho por nuestra niñez, por nuestros animalitos y por todo lo que nos resta en el futuro. Vamos a vivir una vida tranquila, pero si no cuidamos lo que tenemos en un futuro, vamos a sufrir las consecuencias de todo lo que nosotros destruyamos en nuestro medio ambiente y vamos a estar solos porque esos animalitos tan bellos que nos acompañan, que a veces son amigos fieles, amigos leales, pueden ya no estar en un futuro si no sabemos cuidarlos. La naturaleza también puede hacernos falta y podemos sufrir mucho las consecuencias de la falta de todo ello. ¡Suscríbete al canal!